Mi amiga, ¿sabes quien soy yo? Soy Mr. Psycho Joe Soy Mr. Psycho Joe Ey, que onda Youtube Bueno, pues como pudieron ver en el titulo Estamos en el especial 400, 450 Suscriptores Y bueno, son dos batallas que En esta ocasión no van a ser narradas por mi Si no van a ser narradas por dos De mis Youtubers favoritos Que en esta ocasión Vendrían siendo Uribe13 Y Pequifat George Así que bueno, pues son Dos buenas batallas que tuve Una en contra de otro buen Youtuber Y otra en el formato NU por parte mía Y por parte del adversario En el Overuser, en el OU Entonces son buenas batallas Espero que les gusten, nos vemos Au revoir Ey, que pedo homies del Youtube ¿Cómo están todos? Mi nombre es Uribe13 y estamos reunidos Una vez más para otro nuevo video Y bueno, el día de hoy es un día Muy, muy especial para nuestro amigo MPB Que ustedes conocerán como Mr. Psycho Blinken Porque acaba de juntar Nada más y nada menos Que la inmensa La La bíblica cantidad De 400 suscriptores Lo cual está muy bien Yo en lo personal Creo que se merece Muchos, muchos, muchos más Pero bueno, 400 suscriptores Está muy, muy, muy bien Se los merece totalmente Yo en lo personal A mí me gustan mucho sus videos La verdad Sobre todo me gustan Sus batallas narradas De verdad me encantan Porque le echa Le echa esa enjundia Que no todos le podemos echar A las batallas narradas Le echa Ese saborcito Que le hace falta A las narraciones Para que queden así Y chingonas Y bueno, la neta Yo creo que si se merece Estos 400 suscriptores Para los que no sepan Quien soy Creo que lo dije hace rato Pero no estoy seguro Igual me vuelvo a presentar Mi nombre es Uriel Ustedes díganme Uribe13 Que en Youtube Me pueden mostrar como Uribe13 Me imagino yo Que en la descripción De este video Estará el link Que los va a llevar a mi canal Pero bueno La cosa no es esa La cosa es que estamos aquí Para celebrarle sus 400 subs A Mr. Psycho Blinken Que de verdad se los merece Y bueno, el día de hoy Para esta época tan especial Para este momento tan épico Bueno, les traemos una batalla Entre MPB y Jaomon Jaomon es otro gran Youtuber Gran maestro Pokémon Y bueno No sé si también estará Su canal en la descripción Me imagino yo que sí También pásense por su canal Porque también está chingón Bueno, vamos a empezar ya Sin más peámbulos con la batalla Es una batalla en formato Overuse Y bueno Como ven Nuestro queridísimo amigo Jaomon Va a comenzar sacando Algo que vendrá siendo Su Trokes Que es su Electros Un poco raro ver a Electros Aquí en Overuse Pero bueno También es un buen Sweeper mixto Bueno Este Maestro Psycho Blinken Empieza sacando a Bakugan Que su Salamence Le hace un Dragon Claw A ese Electros Y le baja bastante vida Y el Electros Le hace un Hidden Power Creo yo De tipo hielo Algo que es un poco random No se ve mucho Que digamos Pero bueno Es una jugada inteligente Aquí por parte De nuestro buen amigo Jaomon Sin embargo Este Salamence Lo resiste Ya gracias a que tiene La Focusage Lo cual está pues También es un poco random Por lo general veo a los Salamence Scarfeados O con Loomberry Pero bueno Está muy bien Porque le permite hacer otro Dragon Claw Y eliminar Ahora si definitivamente A ese Electros Y se activa su habilidad Moxie Lo cual también viene bastante bien Porque va a A aumentar su ataque Que de por si ya es bastante bueno Y bueno Aquí entra Mini Que es el Espeon De Jaomon Que por lástima Le hace Outspeed a Salamence Le hace un Poder Oculto Imagino yo también Que era tipo hielo Y bueno Y ahora si Definitivamente Pobre Bakugan Se muere Pobrecito Ha fallecido Pero bueno Ya ni pedo Porque va a sacar ahora En PVA A lo que vendría siendo Sus Latios Le hace un Draco Meteor A ese A ese Espeon Y bueno Van a ver que le va a bajar Una cantidad Creo yo Decente Mucho más Que decente de vida De hecho Lo iba a matar Pero traía la Focus A este Espeon Así que bueno Aquí Le hace un Hidden Power Power Eyes Estelatios Y bueno Como ustedes saben Es súper efectivo Así que le va a bajar Bastante vida Pero lo resiste muy bien Hasta eso Y aquí decide cambiar Lo pudo haber eliminado Con otro Draco Meteor Pero ya verán Porque cambia Porque va a sacar a Boquitas Que su ¿Cómo se dice? High Poudon Y va a activar la arena Así que de cualquier manera Este Espeon Va a acabar muriéndose Con la arena Así que no pasa nada Le hace un Shadow Ball Nada más para arrascarle Un poquito de vida Antes de morir Y como les dije anteriormente Acaba muriendo Por la Sandstorm Este Espeon Que hizo muy bien Su trabajo La verdad Bueno ahora Este Jaomon Va a sacar a Strolls Que es su Polito Se activa la Llovizna Y bueno La verdad Hace un Hydro Pump Falla el Hydro Pump Pero bueno Hacks es Hacks Hydro Pump Tiene muy baja precisión Y esto le da oportunidad De meter las Roquitas A este High Poudon Y bueno Ahora si El siguiente Hydro Pump No va a fallar Bueno es super efectivo Estamos bajo lluvia Obviamente Iba a morir El pobre Boquitas Bueno Adiós Boquitas Lo hiciste muy bien La verdad Hizo muy muy bien Su trabajo Este High Poudon Hizo lo que tenía que hacer ¿De acuerdo? Así que bueno Ahora saca su Soul Duke Que es su Latios Y bueno Aquí cambia su Stroll Mete a su Marihuana Como su hermano Mete a A Jao Digo a A este Scrafty Jaomon mete a este Scrafty Y bueno aquí Latios Aprovecha el Clima Y hace un Thunder Está muy bien Que traiga este movimiento Porque así puede aprovechar El Clima Enemigo Y bueno Le hace un Thunder Pero lo resiste muy bien Este Marihuanito Y saca ahora A su A su Melvin A su Donphan Y este Marihuana Hace un Rest Me imagino que estaba esperando Otro Thunder Por parte de De este Latios Así que bueno Hace un Rest Y se va a recuperar Automáticamente Va a despertar Porque trae la Loomberry Bueno aquí Este wey hace un Ball Cup Empieza a bustearse Y Mr. Psychoblaken Inteligentemente Va a ir por Por un Roar Con su Donphan Y así bueno Este Scrafty Como entró Se salió No hizo nada realmente Y bueno Ahora entra su Su Stroll Hace un Ice Beam Es súper efectivo Así que Bueno Que podemos decir Este Donphan No hizo mucho En la batalla Pero bueno Igual se la rifó Y lastimosamente Pues fallece Se debilita Por parte del Ice Beam De este Stroll De este Politog Y bueno Entra huevudo Ser huevudo Yo creo que es uno De los Pokés Más famosos De Mr. Psychoblaken Y uno de mis favoritos Bueno aquí MPB Inteligentemente Perdice el cambio Y hace un Ball Cup Empieza a bustearse Empieza a ponerse acá Bien ponchado Y bueno Va a ir por un Si no me equivoco Va a ir por un Match Punch A continuación Vemos que este Keldeo trae restos Y bueno Aquí se activa La Flame Orb De huevudo Bueno si Como les dije Va por un Match Punch Para poder atacar Antes que este Keldeo Y van a ver Que le baja una cantidad Realmente considerable De vida Y Keldeo Hace un Surf Un ataque super efectivo Recibe Stab Están bajo lluvia Sin embargo Este Con Keldur Lo va a resistir Como todo un campeón Con 71 puntos de salud Nada más y nada menos Bueno Aquí recibe daño Por la quemadura Pero no es suficiente Para matarlo Y bueno De otro Match Punch Y se va a llevar A este Keldeo La neta Se la rifo Huevudo En este En este combate Eliminó a ese Keldeo Y bueno Lo hizo muy bien Pero por la cima Pues va a acabar Muriendo después de esto Por la quemadura Así que bueno Ahora Jaomon Va a sacar su Dragonite Y bueno Por parte de Mr. Psychoblake Que me muestra Este bonito Keldeo Con un nombre Allá en japonés Y bueno Este Dragonite Va a utilizar Thunder Me imagino Que es el típico Dragonite De lluvia Que trae Thunder Y Hurricane Y ese tipo de cosas Y bueno De un Thunder Super efectivo Le va a bajar Bastante vida Pero no lo logra Matar sobrevive Con 24 peces Pero lastimosamente Lo paraliza Lo cual es una Reverenda desgracia Para este Keldeo Pero bueno Ni hablar Igual Hacer Hayden Power Imagino que era Tipo eléctrico La mayoría De los Keldeos Traen Hayden Power Electric Y bueno Aquí creo que Muere por la Life Orb No estoy del todo Seguro Pero bueno Aquí muere Este pobrecito Keldeo Aquí este Jaomon Saca su Dragonite Y mete a Politoad Que vendría siendo Su Stroll Y bueno Aquí Solview Utiliza un Ice Beam No predijo Este cambio Mr. Psychoblake Y bueno Ven que no es Defectivo No le baja mucho Vuelve a hacer Otro Ice Beam Lo que me dice Que estaba escarfeado Este Este Latios Y bueno Aquí el Stroll Le hace un Ice Beam A Latios Que obviamente Pues va a ser Suficiente Para eliminarlo Así que bueno Aquí fallece Este pobrecito Latios Y bueno La verdad Es una lástima Porque MPB Pierde contra Jaomon Pero igual No hay pedo Porque se la rifó Ambos Como delincantes Pelearon muy muy bien Y bueno Esa fue la batalla Del día de hoy Felicidades MPB Por tus 400 subs Te los mereces Totalmente Y bueno Homies Yo aquí me despido Espero que les haya gustado Mucho mucho Muchísimo El video A mi en la persona De esta batalla En general Poder decirles Que me gustó mucho Estuvo muy chingona Ambos Ambos retadores Se la rifaron Ambos retadores Y eran lo mejor De si en esta batalla Y bueno La neta Como ya les dije Felicidades a MPB Por sus 400 subs Se los merece Incluso se merece Muchos 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 más Pero bueno Fue mi ya Basta de andar Hable y hable y hable Yo aquí me despido Ya saben que soy Uribe3 Mi canal está en la descripción Y bueno Gracias MPB Por invitarme a hacer esta Hey hola que tal gente Youtuber Les saluda Pokefire George Y bueno Un saludo por ustedes Pokemaníacos Suscriptores En esta ocasión Les vengo trayendo Una nueva batalla Black and White Version 2 Que está narrado En español En conmemoración Del gran canal Y del gran youtuber Mr. Shikob Like Celebrando sus 450 Suscriptores Que cada día Está creciendo Este gran Y que gracias a usted Gente que está Visitando su canal Checando sus nuevos videos Y a ciertas personas Que ven ciertas estrategias Observando su gran narración Y ciertas palabras célebres Que hacen Tener un gran humor De este gran youtuber ¿No? Bueno Como verán Yo soy Pokefire George Un miembro del canal Colectivo Pokemon Battle Channel También administrador Del grupo Pokemon Perú En Facebook Que ya tenemos Más de 200 miembros Activos Y bueno También soy Youtuber Gamer Como anteriormente Lo han visto Subo videos En el canal Colectivo Pokemon Battle Channel Cuando tengo cierto tiempo O cuando veo Una gran batalla Para narrar ¿Cierto? Y bueno Conmemorando Esta gran Canal Narraré O comentaré Este nuevo video En el que consiste En el team RU De Mr. Jacob Liken Contra un gran jugador También Y un decente jugador Llamado Dante Y bueno Particularmente Esta batalla Me gustó Por ciertos Pokemon Que tenían Unos Knicks Muy buenos Muy Como por ejemplo Una gran frase Célebre Llamado Desmadre Que es su Pokemon De gran Youtuber Alex Blight Y otros Pokemon Ok Encontramos el team De Dante Encontramos un buen team Balanceado Aunque me parece Que el Bastodeon Es un Pokemon Ya dejado De utilizar Por su baja defensa Especial Me parece O mejor dicho El rendimiento Del HP Es muy bajo ¿Cierto? Entonces Encontramos el team Con un Salamance Creo que puede ser Un Dragon Dance Quien sabe O un Choce Scars Típicamente Un Reniclus Que puede utilizar Recover Que puede tener El Team Lightford Que puede utilizar Trip Room Que puede tener El Framework Y muchas cosas más Encontramos el Bastion Que anteriormente Les dije Que es un Pokemon Ya dejado de utilizar A partir de la cuarta generación Que tiene una gran defensa Decente Pero Un Un bajo HP Encontramos un poderoso Volcarona Que siempre es un Pokemon Muy molestoso Muy peligroso En el Team Ya que Es un Pokemon Que se puede bustear Tiene una defensa Decente Y que puede causar Mucho Daño En el Team ¿No? Luego encontramos Electro Que es un gran Pokemon Porque Este Pokemon Puede cumplir Varios tipos de set Puede ser un ataque Físico O un ataque especial O puede ser un mixto ¿Cierto? Puede tener Flame Tower Puede tener Brick Break Puede tener Thunderbolt Puede tener El ataque ácido Que baja la defensa Y muchas cosas más Que ustedes desean ponerlo ¿Cierto? Encontramos por último El Gran Garadous Este gran Pokemon Que es mi molestoso Y supongo que su set Puede ser Substitute Bones Heartquake Y Drown Dance Como siempre lo colocan ¿No? Para eso Un Gran Rotom Podría Servir mucho En este Team Observamos que este Team No tiene muchas Desventajas Pero Vemos que Tiene La desventaja De Las trampas rogas ¿No? Que puede molestar Porque es un Team Overused En cambio Encontramos En el Team Del poderoso Mr. Jacob Like Su Vaynet Este Pokemon Fantasma Que es muy bueno Muy troll En la categoría Rarely Use it Encontramos El Raidon Es un gran Pokemon Me supongo que tendrá El Ebolite Porque es un Pokemon Muy bueno Defensivo Y podemos colocarle Defensa especial Gracias al Ebolite Que ayuda demasiado ¿Cierto? Ahora encontramos Al Golbat Un Pokemon Que me llama Principalmente la atención Porque No he visto Este Pokemon Muchas veces En batalla Pero creo que es un gran Pokemon Porque tiene muchas coberturas De ataque Porque Crobat Es un gran Pokemon Y también puede hacer Mucha Mucho daño ¿No? Luego encontramos Al poderoso Articuno Este gran Pokemon Que es súper fuerte Pero que lamentablemente Tiene la debilidad De Zuro Que puede bajar A la mitad de HP Pero yo siento Que este Pokemon Es legendario Súper fuerte Súper potente Y súper Rápido ¿No? Este Pokemon Es súper bueno En sí Y que puede Supear Suavemente A todo este team ¿Cierto? Encontramos Un nuevo Pikachu A su Pikachu A su Pikachu A su poderoso Pikachu Ese gran Pikachu Que siempre le dio El éxito Al gran Alex Porque este Pikachu Participó En muchos videos De él Este Pikachu Es un desmadre Como se dice Es un Pinche No sé qué Es un gran Poke Porque es un Pokemon Demasiado bueno En la serie Pero con Equipado Con el objeto Lightball Puede ser un Gran Pokemon Super ¿Cierto? Bueno Por último Encontramos al Dein Este gran Pokemon Como les comenté Que se llama Desmadre Es un Pokemon Super misterioso Es En esta batalla Particularmente Me gusta Este Pokemon Ya que Tiene la naturaleza Adamant Que es demasiado Bueno Ya que Puede predecir Muy buenos ataques Tiene muy buena Cobertura de ataques Es un Pokemon Pro Como se puede decir Y bueno Ahí Podemos Apreciar Los dos Teams De estos Grandes Jugadores En el que Particularmente El Garados Me causa Un poco De problemas Al ver Este team Pero Yo sé Que Alex Blaking Lo podrá Solucionar Empezamos Así Con la Batalla Y bueno Dante Saca Sus 6 Versus 6 Single Contra Sus 6 Pokemon Del Alex Blaking Entonces Va con Intimidate Salamance Acá Trata De utilizar Tewin Pero Afortunadamente Para Alex Blaking Sale una gran jugada Ya que Falla la estrategia De Salamance Bueno Acá Saca Un excelente Cambio Y Este Pokemon Es Un excelente Counter Para este Gran Salamance Y termina evitando Con un Roblox Ya que es más Veloz Por Tewin Trick Room Bueno Saca el Bastion Que anteriormente Le había comentado Que es un Pokemon Este Dejado de utilizar Ya que Tiene Un bajo HP Va con Roar Una mala jugada Que le sale Saca el Gran Pokemon Desmadre Que anteriormente Le comenté Bueno Va con Toxic Y no falla En Este Muy buena En su parte Va con Aqua Chain Y falla En El Pokemon Desmadre Es así Que regresa En la normalidad Va con Aqua Chain Y Bueno Es un ataque Súper fuerte Pero No es capaz De debilitarlo Por la defensa Es así Que tiene Este Gran Bastion Va con Zone Edge Y le hace un gran daño Va con Aqua Chain Y será más que suficiente Para vencer A este Bastion Con este Gran Pokemon Adamant Que me está impresionando El dismal Bueno Saca su Garados Y es más Que obvio Que va a cambiar Y acá Bien Precise Este Garados Haciendo su sustitu Es una gran jugada Pero Barbi También tiene De las suyas Va con Waterfall Y es un ataque Muy bueno Con Stab Más ataque físico Va con Shooter Le hace una gran jugada Bueno Aquí Hace Cotton War Otra buena jugada Porque mente Su defensa física Y que no le puede hacer Nada Este ataque Eso sí que Le hace un daño Un poco Va con Waterfall De nuevo Y verán Que el daño Es muy bueno Afortunadamente Para él Se activa La habilidad Couch to the body Vamos con un Shadow Clone Pero Este Pokemon Tiene Stone Edge Y bueno Es más que suficiente Para vencerlo Termina debilitándolo Y mete su R.U. Amnus Amnus Perdón Este Grand Rhydon Que me parece que es Ebol Bueno A Capri Hice un gran cambio Le sale Rockback Muy bueno Y sale una gran jugada Porque Otro Pokemon No lo puede resistir Mejor que Este Entonces va con Superfan Este R.E.K.U.S Que Entró Y desafortunadamente Para él Fue hackseado En estos turnos Ya que En 2 G.K.O Lo mata Su ataque Stab Y lo paraliza Y Golbat No tuvo Su buen debut En el team Bueno Entonces va con Outrage Este es desmadre Y es más que suficiente Para vencer Pero se arriesga Que Garado salga En el campo Y le quite El ataque físico Pero es un ataque Stab Que también puede ser Una gran amenaza Para todo ello Y bueno Hace un daño decente Y este Waterfall Con Stab Es más que suficiente Para que lo venza Y no se deja Con la más costada Mete al Pikachu Este gran Pokémon Su gran Pokémon Venido de este Alex Plaken Que sale en muchos videos Muy conocido Va con Voltage Y tecla de Voltios Y termina evitándolo Ahora está la otra Perfecta jugada Ya que va con Life Cream Prediciendo un cambio De este Killer Dancer Acá piensa Que lo va a superar Pero este Pikachu No tiene nada De defensas físicas Ni especiales Y termina siendo evitado Más que este Pokémon Tiene Stab Más Life Form Y un Boost Va con Headway Y le falla Y afortunadamente Para Raidong No falla Su Rock Blast Y bueno Este es más que suficiente Para vencer Ahora le queda Es un nuevo Pokémon Que es Renuclus Va con Rock Blast Creo que este Pokémon Es Bounder Porque la verdad Que no utilizo Merahorn Va con Sideshock Pero es un ataque Inútil Ya que este Pokémon Tiene muy buenas Defensas físicas Mete a su Odin Para dar el último Golpe A su Renuclus Delante ¿No? Bueno Se desactiva El Left Cream Y es bueno Será más que obvio Que vencerá esta batalla Y bueno Amigos de Youtube Eso fue toda la batalla Que les vengo a presentar Este fue el especial Narrado en español Del 450 Suscribers Del canal De Mr. Shaco Blike Narrada por Jorge Bacalera O Pokéfire George Y la verdad Que fue un gusto Narrar esta batalla Un gran saludo Y un gran abrazo Para ti Blike Espero que Sigas en los 500 Suscribers Y ustedes Amigos de Youtube Amigos de Suscribers O amigos que son nuevos No dejen de ver este canal Aquellos que no lo conocen Suscribanse a su canal Si desean llegar A los 500 Suscriptores También Si desean saber Más de las batallas Comenten O también De su suscripción Su Like Si les gustó el video Y Bueno La meta Por este momento Es llegar a los 500 Suscriptores Para hacer un super video especial Para este gran canal ¿No? Les invito también A ver mis batallas En mi canal Pokéfire George Un canal peruano Principalmente Soy peruano Donde subo batallas También muy buenas Ya no subo muchas Ya que estoy en universidad Pero eso Bueno Eso no es el caso Chequen todos sus videos De Mr. Shaco Bliken De seguro No se arrepentirán De sus grandes batallas Y su gran humor Que tiene Sobre Pokémon ¿Cierto? Eso fue todo Amigos de YouTube Y Les invito A participar A ver Otro nuevo video De Mr. Shaco Bliken Para que ustedes Se diviertan Con simplemente Un juego de Pokémon Eso fue todo Amigos de YouTube Y hasta la vista Los principios Pero no finales Nuestro Nuestro Los profesionales Nuestro Nuestro Los profesionales Eloldo –